No te veo, dejarte, perdí, me perdí Aquí, aquí Ay, guacho, guacho, guacho Corre por acá, corre, corre, guacho Cuacho, cuacho, corre, corre, corre Que le doy a ella Cállate, bendito, me estás vendiendo Ay, 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 ay Me está golpeando Ya, señorita, ya Juancho, ¿tú crees que nos dejan entrar al parque a esta hora? Pues claro que nos van a dejar, no te preocupes Aunque vino, vaya acá, pero mira Yo aprendí un trucazo que podemos usar para Para entrar al parque cuando queramos, ¿has visto? Vamos a jugar Vamos a jugar, venga, ven al balancín Yo me hago acá abajo y tú súbelo A ver Ey, estás como muy gordo, ¿no? No, no, no estoy gordo Es que estoy, soy de huesos, de huesos gruesos Sí, eso, eso Oye, ¿y estos animalitos los dejan ahí? Sí, mira, no, es que son peluchitos Para jugar propiedad de este colegio Así es Oye, te robaste uno Un, dos, tres, un, dos, tres Vamos a entrar al parque Escúntate, ven Escúntate, ven Escúntate, escúntate Aquí, aquí, aquí Viene, es la policía ¿Quiere a alguien por aquí? ¿Quiere a alguien por aquí? ¿Quiere a la policía? Cuántos, ya, cállate Oye, está bien bonita, ¿la viste? Sí, 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 está bien bonita Creo que nos vio Creo que nos vio No, no nos vio, no nos vio No te preocupes ¿Qué nos va a ver? Es ciego, no se gastó, no es seguro Ay Ay, ojalá haya alguien aquí para probar mi escopeta ¡Escopeta muero! ¡Por aquí escapa! Escapa, ven, chúbete Salta, salta, salta Eso, vámonos, vámonos Ahí está, a ver Escapa, escapa Dice correr de aquí Tenemos que irnos ¿A dónde estamos? Lo bueno fue que no nos vieron Dolar, no hay salida No ¿Ahora qué hacemos? ¿Por acá? A ver, te sigo No te voy a dejar Te perdí, me perdí Aquí, aquí A ver ¡Ay! ¡Wacho, wacho, wacho! ¡Corre por acá! ¡Corre, corre, wacho! ¡Corre, vente, vente! ¡No, no sale, salida! ¡No sale, salida! ¡Me, me, me, me! ¡Ay, macho! ¡Para, ya! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Espera, espera! ¡Policía, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Policía, ya, ya, ya! ¡Vasta, basta, basta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya, tranquila! ¡Ay! ¡Me vas a matar, señora, ya! ¡No estamos haciendo nada malo! Quedan ustedes detenidos, síganme ahora ¿Qué? ¿Pero por qué? Ya, pues no digan nada, que nos dispara más Un, dos, tres Un, dos, tres, cuidado que esa arma quita mucho Ya, pero ya señorita, ya, no estamos haciendo nada Hasta aquí, tú puedes hacer todo lo que quieras ¿Qué? ¡Uy! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, perdón, perdón! Un, dos, tres, ¿y dónde está? No, no me... No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir No, chulo, solo haz caso y ya Está bien, no hago caso ¡Rápido! Le van a decir, ay, mam, me va a pegar No No, no quiero Ahora nos metimos en esto por tu culpa ¡Al segundo piso! ¡Ahora! Al segundo piso, está bien Ay, ¿cómo que por mi culpa fue por la tuya? No, no ¡En una celda no, por favor, señorita, no! ¡Ay, no! ¿Y yo? ¡Yo, aquí! ¡Ay! Déjalo juntos, por favor, al menos ¡Sí! Te voy a dejar aquí conmigo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Qué estás haciendo, hermano? Tenemos que salir de aquí ¡Mira lo que nos metiste! Oye, señorita Tú me puedes hacer lo que quieras Pero déjame salir ¿Qué? ¡Oye, vendido! ¡Eres un vendido! ¿Y ahora qué hago yo? ¡Ay, cuecho! Ten cuidado, que es peligrosa Ok, ok, perfecto Mira, dólar, tengo una idea Escúchame Tienes que actuar normal No actúes como lobo desesperado Tranquilo Inténtale enamorar para que nos saque de aquí ¿Sí? Ok, ok, ok Llámala, llámala Dile que te sientes enfermo Tienes... Dale, dale Oye, señorita policía Hermosa ¿Ahora qué quieren? Ya, señorita Es que estoy... Me estoy sintiendo como mal ¿Será que me puede llegar a... ¡Aaah! ¡Ay, cuencho! Creo que no va a funcionar ¿Qué es lo que me va a funcionar? ¡No! ¿Yo qué? ¿Por qué me dispara? No está funcionando Oye No, no funcionó Creo que ahora... Ya sé Tienes que darle una sorpresa Un regalo ¿Pero qué? ¿Qué le doy? A ver Yo por suerte siempre traigo mi chocolate encima Entonces mira ¡Toma! Dale ese chocolate Ahora sí ¡Ay, no podemos escapar de las celdas auxilios! ¡Ay, señorita, señorita! ¡Señorita policía! Mire, señorita, le traigo un presente Ahí está tranquilo Pero te gusten los chocolates Los detesto ¡Ay! ¿Los detestas? ¡Ah, juencho! Solo dan malas ideas A mí sí me gusta mucho el chocolate ¡Mmm! Fue idea de él ¿Qué? ¡Ah, con que fui de la tuya, eh! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay! Mataron a Juancho, ¿viste? Y tú Quédate callado Voy a volver a traerlo Lo siento, lo siento Ya ¿Y ahora qué voy a hacer solo? ¡Hirmano! ¡Soy un fantasma! ¡No! ¿Cómo que un fantasma? ¡No, mentira! Estoy acá Ya me trajeron ¡Ya me metí mi celda, señora! ¡Ahí está! ¡Ya me metí mi celda! Grita Mira, te he traído algo, eh, guapo ¡Uy, gracias, señorita! ¡Mucho chocolate para ti! ¡Uy! ¡Mucho chocolate! ¡Niom, niom, 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 niom! ¿Para ti, esto? ¡No! ¡Ah! ¡Pégale, pégale! ¡No, no más! ¡No más! ¿Te gusta que lo peguen? Pues, paquemosle los dos ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Me das una? ¿Qué haces, hermano? ¡No, no, no! ¡Espera más! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Quédate quieto, quieto, que te peguen una pata! ¡No, no! ¡Ya, cuéste, ya! ¡Quédate quieto! ¡Se escapó, señorita! ¡Se escapó! ¡Vamos a cogerlo! ¡Vamos, vamos! ¡Míralo allá! ¡Vamos por allá! ¡Se está capando! ¡Parkour! ¡Parkour extremo! ¡Aaah! ¡No! ¡Ay, no soy capaz de subir las escaleras! ¡Tanquilos! ¡Hago un video de parkour en YouTube! ¡Vamos! ¡Tanquilos! ¡Yo lo sigo, yo lo sigo! ¡Hasta luego! ¡Ay, si lo probó! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Pacho, pacho! ¡Corre, corre, corre! ¡Que le doy a ella! ¡Cállete, bendito! ¡Me estás vendiendo! ¡Ay! ¡Me está golpeando! ¡Ya, señorita! ¡Ya, déjelo en paz! ¡Bueno, bueno! ¡Como tú digas, eh, guapetón! ¡Oye! ¿Y por qué nos estabas capturando? ¡Ay, es que yo te seguí desde siempre y te quería secuestrar! ¡A un lado! ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es? ¡Sí, tú te vas a tener que quedar conmigo, eh! ¡Para siempre! ¡Señerita! ¡Juancho, vaya! ¡Vaya por ayuda, Juancho! ¿Cómo que por ayuda? ¿Para qué? ¿Qué dices? ¡Te tienes que quedar con él! ¡Tolar! ¡Vámonos aquí! ¡Te puedes escapar conmigo! ¡Esa policía es una imbécil! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Ay! ¡No tiras! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está bien, está bien! ¡Pero también secuestrenme en tres a mí! ¡Sí, sí, sí! ¡No nos dejes sin cuento! ¡No, pero es muy feo! ¡Tú eres un... ¡Qué asco de cada tienes, eh! ¡No, pero ese hermano es igualito a mí! ¡Míralo! ¡Sí, esos son muy iguales! ¡No, tú eres el guapo de la familia! ¡No, señorita! ¡Oye, pero qué haces? ¡Eso es como... ¡Eso es muy raro! ¡A ver, te voy un besito por aquí, ¿ok? ¡A ver, ya, señorita! ¡No, no, tú te vas! ¡Tú te vas! ¡Porque me vas a quedar con él haciendo cosas! ¡¿Qué?! ¡En ese momento, Cell sintió el verdadero terror! ¡¿Qué?! ¡¿Qué van a hacer?! ¡Qué cosas, qué cosas! ¡Cómo así! ¡A dónde le tengo! ¡Qué papel tengo que firmarle, señorita! ¡Ya! ¡No quiero estar más aquí! ¡Qué asco! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Casi me matas! Oye, Dolar. Dime, dime. Tengo una idea. A ver, señorita. ¿Puedo hablar un rato con mi hermano a solas? Ok. Gracias. Dolar, mira. Mira. Mira, las ventanas son de cristal. Vámonos, vámonos por ahí. ¿Viste? ¡Ah! 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 Tengo que saltar. 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 ¡Tengo que saltar! ¡Au! ¡Huera! ¡Ah! ¡Huera! Juancho, esta señorita está muy extraña. Sí, se enamoró de ti, va a ver bien raro. Sí, dice que te ha seguido toda la vida. Qué extraño, eh. ¿Será que se enamoró en mí? ¿En serio? No sé, pero mira. ¡No sé, pero esto me pareció muy extraño. ¡Cuancho, corre! Corre, corre, corre Casi me disparó Guancho, guancho Me va a esconder en mi casa Dale, escóndete Dale, escóndete Ay, parece que me estás persiguiendo a mí, guancho No, me estás persiguiendo a mí Eso es que me muero Socorre, pelea, idiota Ay, sí, me ayuda Dale, creo que lo voy a traer a tu casa Ya, gente, gente, por favor Dejen su like para que estas puertas no se abren Y no le den nunca más a la policía Esa señora está loca Está loca, está igualito Aguancho, corre Dame